Nueva Meca Transmiten los periódicos Social, pirámides, velos, códigos Sacrificios, paraíso, ficticio, empeño Por un sueño que no existió Cruzan el estrecho, nada cruza lejos Se abusa del derecho humano Marroquí, afganos, le echamos una mano Les mandamos guadlo Fial, haluf, ignorarlo Nueva Meca pa' pensarlo Ramadán entre las cámaras, llamadas y a mandar cash Te observarán en la tierra, en la que derraman Reinaba, ahora se cierra, más se derraman Con gotas de sangre, eficaz se expande El sudor en el rifle es un moquí Un motivo pa' seguir, adelante antes de que llegue el fin Sé que tú de más de ti, de ti, de ti La policía, espías, materas nos llegan de día Los chaban extranjeros Vienen de los países que ellos mismos invadieron Los chaban extranjeros Vienen de los países que ellos mismos invadieron Está corriendo otra vez, 200 muertos, 11 cánceres Azafón de Sano Gua para revisar el visado de él Que nunca estuvo allí fracasado Y feliz con fraque casado Saber hacerlo Y hacerlo saber Hachis bajo el chizo down Entre el humo como la polvora Oja picada en sabana Vuelta de torna Golpes de para Apaleando España en dulce alivio No necesitan respuesta Vida resuelta sin problema Se creen que pueden parar un tren Rompo el momento Un grito de humo en silencio al vacío Carne de cárcel por bajar al moro Comez el marrón Mercancía en injección Ven yo hasta el culo Que te cagas Cuesta pasta pero puro Moda arrastra el precio de costo Por las mujeres de belleta oriental Compra y venta Diez mandamientos Pierden la cabeza Cuarenta pretendientas atentas Necesaria legalidad Europa global Para robar Guarderías en Guantánamo Víctimas, eróximas, surrealistas Kirazori Llaman a los muertos Hablan Si sabes escuchar Necesinos no se brinden Porque no me permiten Dejar de luchar Nunca Como dices Reza el muro de las lamentas Las tentaciones Lo dudo Reza el muro de las lamentas Las tentaciones Lo dudo Reza el muro de las lamentas Las tentaciones Lo dudo Reza el muro de las lamentas Las tentaciones Lo dudo